El biógrafo real Anthony Holden afirmó que la confesión de adulterio del rey Carlos podría provocar una crisis constitucional y señaló que la iglesia de Inglaterra nunca ha coronado rey a un hombre divorciado. La ceremonia de coronación del rey Carlos podría quedar invalidada debido a su aventura, afirmó un autor real. La separación del monarca de la princesa Diana en 1992 provocó una reacción violenta después de que se reveló que comenzó una aventura con Camilla, ahora reina consorte. En 1980 una biografía respaldada por Charles confirmó que la pareja comenzó una aventura mientras el entonces príncipe de Gales todavía estaba en una relación con Diana. En 1994, Charles admitió que le había sido infiel a Diana. Cuando se le preguntó si se había mantenido fiel a ella durante un documental sobre su vida, dijo, sí, sí. Hasta que se rompió irremediablemente, ambos lo intentamos. El biógrafo real Anthony Holden ahora ha afirmado que la confesión de adulterio de Charles podría provocar una crisis constitucional, informó. Punto punto. Escribió en The Guardian. La iglesia de Inglaterra nunca ha coronado a un hombre divorciado como rey, y mucho menos a uno que ha confesado públicamente su adulterio, con la mujer relevante esperando ser coronada reina consorte. El difunto Robert Ranchier, el ex arzobispo de Canterbury, me dijo que esto requeriría una revisión del juramento de coronación, lo que requeriría un nuevo estatuto del parlamento. Dada la convención de que el parlamento no debate la monarquía sin el consentimiento del monarca, esto requeriría que el primer ministro busque el permiso del rey Carlos. Esto, me dijo Ranchier, equivaldría a una crisis constitucional. Pero otros expertos reales han puesto en duda las afirmaciones. Ser Vernon Bogdanor, profesor de investigación en el Centro de Política y Gobierno Británico del King's College de Londres, le dijo al mail el domingo. La boda de Charles y Camilla fue seguida por un servicio de oración y dedicación. Dirigido por el arzobispo Ró. 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 Gracias por ver el video.